Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven a través de este canal de YouTube. El día de hoy continuamos con nuestra serie de pláticas interdisciplinarias dentro del programa rumbo al 50 aniversario del INAOE y 79 del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla. El día de hoy tenemos el honor de tener como ponente en esta conferencia a la doctora Julieta Torres González. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde realizó la licenciatura y la maestría en física. Cuenta con un doctorado en ciencia e ingeniería de materiales en la Escuela Nacional de Minas de Saint-Étienne en Francia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es investigadora titular B. Los temas de investigación que ella desarrolla son tratamientos y modificación de superficies a través de procesos electrolíticos y de conversión. Desde el año 2018 es la directora general del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías en Electroquímica, el CIDTQ, en donde trabaja para orientar al centro sobre sus núcleos de aplicación en agua y ambiente, energía y salud. El CIDTQ se ha apostado por impulsar la investigación y el incremento de la tecnología que se desarrolla en el CIDTQ para lograr la meta de un mejor posicionamiento en el mercado. Bien, yo puedo, quisiera agregar algunos otros elementos más acerca del CIDTQ, que es uno de los 27 centros públicos de investigación bajo la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El CIDTQ fue creado en 1991 con el propósito de vincular la industria con la academia y la investigación. Se encuentra ubicado en Querétaro y tiene varias líneas de investigación muy interesantes como potabilización y purificación de agua, microsistemas integrados de generación, adecuación y almacenamiento de energía eléctrica basado en celdas de combustible microfluídicas, supercapacitores y microelectrónica, así como reactividad de sistemas biológicos y ensamble de arquitecturas para la generación de sensores y biosensores. Como ustedes pueden ver, las líneas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del CIDTQ son muy relevantes para las necesidades actuales del día de hoy. Muy bien, pues con estas palabras quiero dejar con ustedes a la doctora Julieta Torres, que el día de hoy nos va a ofrecer la conferencia La Electroquímica y el INAOE, Nuevos Retos. Por favor, doctora Julieta Torres, bienvenida. Muchísimas gracias, Edmundo. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar participando en estas charlas para el aniversario del INAOE. Permítanme compartir la pantalla. Perdón. Entonces empezamos la charla. La he titulado La Electroquímica y el INAOE, pensando en la posible colaboración que pudiéramos tener entre el CIDTQ y el INAOE. Esto pues lo vemos como nuevos retos para la actualidad que vivimos al día de hoy. Primero que nada, como lo mencioné, la comunidad del CIDTQ pues felicita a todos los miembros del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, y a su director general, el doctor Edmundo Gutiérrez por su 50 aniversario. Todos les expresamos nuestro reconocimiento por su gran labor para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Muchísimas felicidades. Y con esto, como ya lo comentó el doctor Edmundo, permítanme presentarles quiénes somos en CIDTQ. Somos el centro, como lo comentó el doctor, en electroquímica. Nosotros estamos conformados en cuatro áreas sustantivas para el centro. La investigación, el desarrollo tecnológico, los servicios y pues nuestros posgrados. Somos 117 personas en el centro, además de nuestros estudiantes. Con esto somos 36 investigadores en el área de ciencia. Tenemos 10 cátedras y tenemos una persona que es técnico con nivel maestría. En el área de tecnología son 23. Tenemos dos personas en doctorado, 12 de maestría y tenemos la parte de licenciatura y dos técnicos. De todos los investigadores tenemos cuatro que están en el nivel 3, 8 en el nivel 2, 18 que estamos en el nivel 1 y tenemos dos candidatos. Con todo esto, el trabajo que desarrolla el CIDTQ está enfocado en la resolución de problemas. Como comentaron anteriormente, pues la vocación de CIDTQ es la vinculación entre la academia y la industria. Nuestras temáticas naturales del centro están ubicados con agua y ambiente, en energía y en salud. Y esto pues está basado principalmente en la disciplina de electroquímica. Tomando también otras disciplinas como base, materiales, ingeniería, biotecnología, todas estas son transversales para atender las temáticas, los núcleos de aplicación del centro. También contamos con el Laboratorio Nacional de Micro y Nano Fluídica. El LabMIN está básicamente enfocado a desarrollar dispositivos electroquímicos sin membrana para suministrar energía en sistemas de baja potencia. MEMS, Biomems, Microtas, que están basados en celdas de combustible micro y nadondo fluídicas para la generación de energía. Las líneas de investigación que se desarrollan en este laboratorio están enfocadas en las celdas de combustible micro y nano fluídicas, procesos de polimerización y movilización de enzimas, power MEMS, sensores y biosensores, que son conceptos de Labona Chip y Microtas y dinámica de micro y nano fluidos. Permítanme comentarles algunos de los proyectos que hemos desarrollado en las otras áreas del centro. Por un lado, está un sistema de tratamiento electroquímico de desecho humano que hemos llamado el S-SUST. Esto es un desarrollo de tecnología que elimina la necesidad de infraestructura de drenaje para comunidades rurales. Si bien existen otros, digamos, modelos de este tipo de baños, este está pensado en las condiciones rurales de México específicamente. Es una tecnología que utiliza, como ustedes pueden ver aquí, energía solar para tratar el agua. Tenemos acá todos los reactores que están tratando los desechos. Es un sanitario sustentable que nos permite tratar residuos sólidos y líquidos y el agua que resulta puede ya utilizarse para un lavado o para riego. De este, este fue el primer prototipo que tenemos en SIDETEC y actualmente ya tenemos uno. Y bueno, este se puede utilizar para uso normal ya de personas. Y ya tenemos otro instalado también en uno de los edificios que ya da un servicio muchísimo más cotidiano a todo el personal. Entonces, bueno, con esto nosotros probamos en el centro las tecnologías que vamos desarrollando. En el tema de recubrimientos, también desarrollamos la automatización de un proceso de fabricación de espejos por aerosol. Esto, por el momento, para este proyecto en específico, se utilizó policarbonato. Y el concepto de dónde nació este proyecto fue para concentradores solares. Este proyecto recibió el premio PRODETES y, bueno, está buscando impulsar la innovación de tecnologías de energía limpia. Con esto podemos aplicarlo. Dado que es un concentrador solar, las aplicaciones pueden ser en diferentes ámbitos. Me gustaría comentarles que este ya es un nivel semi-industrial. No solamente podemos aplicar un recubrimiento en policarbonato, sino podemos recubrir lo que nosotros deseemos en realidad. Y las aplicaciones, pues, donde podamos utilizar este tipo de concentradores, este tipo de espejos, por ejemplo, para calentar el agua de piscinas, por ejemplo, para estufas solares, calentadores solares también. En fin, las aplicaciones son muchísimas. En el tema de tratamiento de aguas, también desarrollamos una tecnología en base a una celda de combustible microbiano para tratar el agua y para generar energía. Este es un prototipo que también está instalado en SIDETEC y que nos permite actualmente tratar mil litros por día de agua residual sanitaria. Entonces, una parte de las aguas que se generan en SIDETEC lo mandamos a este, a este, a esta celda y de aquí tenemos ya un tratamiento del agua que también reutilizamos para el riego. Entonces, con esta celda, nosotros podemos remover hasta el 90% de los contaminantes orgánicos medidos como la DECUO. Y hablando un poquito más de la parte de ingeniería de superficies, que es en donde más yo estoy trabajando, sabemos que con todas estas, cada día utilizamos mejores y mejores respuestas de materiales que normalmente los materiales básicos no nos dan. Me voy a centrar un poquito en la parte de la, en los materiales metálicos. Entonces, para los recubrimientos, pues, buscamos que nos puedan proteger y proporcionar mejores respuestas, sobre todo al medio ambiente. Utilizamos o buscamos una respuesta en términos abrasivos, en ataques químicos, para altas temperaturas, que sean biocompatibles, etcétera. Cualquiera de estas propiedades, pues, estamos tratando de buscar en los diferentes elementos con los que contamos. Este es un esquema que me gusta porque nos permite visualizar muy rápidamente cómo podemos tener estas combinaciones entre metálicos, cerámicos y polímeros. Cuando buscamos una elevada resistencia con una posible rotura dúctil, una conductividad térmica, este, eléctrica, pues, vamos cargándonos del lado del metal. Cuando lo combinamos con los cerámicos, entonces, podemos tener elevadas temperaturas, resistencia a la corrosión, dureza, y por el otro lado, también la parte de polímeros, pues, buscamos que sean ligeros, que tengan un costo más, más bajo, que tengan también una resistencia a la corrosión. Y con estas propiedades que tenemos en estos elementos, podemos tener una combinación muy grande de todas las posibilidades para muchísimas, muchísimas aplicaciones. Ahora, para la ingeniería de superficies, que es toda una temática, empezamos por investigar que es algo que, cómo podemos diseñar una superficie, empezando por su utilización, por su diseño, toda la parte que involucra la formación de esas capas superficiales. Y dentro de esta superficie que interactúa con el medio ambiente, pues, tenemos involucradas muchísimas disciplinas, la química, física, matemáticas, materiales, los usos que le podemos dar, en fin, hay muchas, muchas disciplinas que están involucradas para un diseño de superficie. Este es un esquema simplemente para poder describir en dónde estamos ubicados. Hay muchísimas explicaciones y esquemas de cómo se puede describir una superficie. Si empezamos con la parte del núcleo, en este caso un metal, en donde se ve muy, muy claramente cómo van las interacciones con el medio ambiente y con el material, tenemos una capa interna, dado que el metal, pues, sufre varios procesos desde la fundición, el conformado, en fin. Tenemos para la superficie ya una capa de metal deformada y, pues, obviamente, la interacción del medio ambiente con partículas que se pueden absorber en la superficie. Esto nos da una primera interfase física del metal o del material con nuestro medio ambiente. Y si además le estamos agregando un recubrimiento, pues, vamos a tener ahora una zona de transición, la estructura propiamente del recubrimiento. Al final de esta estructura de esta superficie, pues, vamos a tener una pequeña zona que va a ser una estructura deformada y otra vez nuevamente tenemos las partículas que pudieran estar absorbiéndose del ambiente. Entonces, todo esto nos conforma un sistema que puede ser muy complejo para estudiar y que al final lo que vamos a ver reflejado, pues, son las propiedades que obtenemos del metal base o del material base, junto con el recubrimiento para una respuesta hacia el medio ambiente. Como ya les he comentado, pues, requerimos materiales que tengan, pues, mejores propiedades de funcionalidad o simplemente que sean decorativos. Cuando vamos a buscar, por ejemplo, se me ocurre algo que va para el baño, por ejemplo, las llaves que van para el baño, pues, buscamos, este, no sé, que sean cromadas, niqueladas, que tengan un acabado satinado, que sean brillantes. Buscamos algo que se vea bonito, si me permiten la palabra, para cierta, cierto ambiente, ¿no? Entonces, con esto podemos pensar que el término recubrimiento es algo que nos permite aislar al material de base del ambiente, ya sea que lo creemos de manera natural o de manera artificial sobre estas superficies, ¿no? Aquí, pues, utilizaremos diferentes técnicas para obtener estos, estas propiedades. Podemos tener recubrimientos recubrimientos metálicos de aleaciones por resinas, pinturas que ya serían los recubrimientos orgánicos, en fin, para diferentes aplicaciones. Ahora, esto suena muy interesante, pero previo a poder colocar un recubrimiento, pues, tenemos una parte que es extremadamente importante, que es el paso de la limpieza. La limpieza en sí misma, pudiéramos tratarla como un, podemos decirle que pudiera ser un tratamiento de superficie, desde el momento en que nos deja una superficie activa que puede recibir al recubrimiento, a simplemente tener un acabado por pulidos, simplemente, ¿no? Y para este tema de limpieza, pues, también hay muchísimas técnicas que se pueden utilizar. Pueden ser químicas, técnicas mecánicas por plasma, en fin. Una de las que es muy interesante es el tratamiento de superficie con plasma. Los sistemas, pues, se pueden llevar a cabo en diferentes, con diferentes tipos de tratamiento de superficie. Podemos tener sistemas de plasma a baja presión, que tienen una capacidad de realizar, pues, tratamientos de limpieza, de activación, de grabado y de recubrimiento en el mismo sistema. Estos, con la idea de poder optimizar una superficie para una tarea determinada. Estos sistemas de plasma, generalmente, podemos emplearlos para limpieza y para activar una superficie en una escala microscópica. Esto, lo que buscamos con este tipo de técnicas, es tener una mejor adhesión del recubrimiento en la superficie de nuestro material. Este, estos, sobre todo el plasma, lo podemos utilizar también para hacer grabados. Los iones del plasma van a reaccionar con la superficie de nuestro material, y, pues, esto lo que va a hacer es que remueve una cantidad de material. Y con esto, bueno, podemos utilizarlo con diferentes ideas para muchas aplicaciones, ¿no? Podemos tener una máscara que nos va a permitir quitar material de la parte que no tiene la máscara y dejar toda la superficie intacta de donde estaba cubierto por la máscara. Entonces, bueno, con esto podemos hacer muchísimas aplicaciones y una de las cosas que es muy interesante es que nos permite añadir capas ultra delgadas a una superficie y poder tener, por ejemplo, unos recubrimientos hidrofóbicos, ¿no? Que las características, pues, son muy, muy apreciadas. Como les comenté, pues, tienen unas aplicaciones ilimitadas. Para la limpieza, para, en la limpieza, pues, lo podemos utilizar para esterilización, por ejemplo, en implantes, podemos desengrasar partes metálicas, en fin, donde se pueda utilizar este tipo de limpieza. La ventaja de esta técnica es que tienen una alta precisión, dado que están controlados por robots, entonces es una precisión inmejorable. Entonces, para cuestiones de circuitos, esto es muy, muy apreciado, ¿no? En la fabricación de circuitos, superficies que no podamos humectar, por ejemplo, utilizamos grabados muy particulares para la construcción de estos, de estas tabletas, de estos chips, por ejemplo, ¿no? Además de algunas otras aplicaciones. Y en este tema de recubrimientos de manera general, hemos también trabajado mucho bajo un concepto de aplicación de resolver los problemas, ¿no? Estos recubrimientos que les presento ahorita son antibacteriales, tienen la propiedad por vía electroquímica. En este caso es un recubrimiento de cromo con nanopartículas de plata. Y en esta imagen podemos ver que antes del recubrimiento, si tratamos con la bacteria E. coli, entonces sin recubrimiento podemos ver que hay una gran proliferación de estas bacterias en la superficie. Una vez que ponemos el recubrimiento, lo que vemos es que hay una producción de bacterias todo alrededor del recubrimiento, pero en el recubrimiento es prácticamente nula la aparición de estas bacterias. Entonces, la aplicación de estos recubrimientos, pues, en cualquier superficie que se tenga en contacto con el ambiente que pueda generar bacterias, pues serían muy utilizados, ¿no? Si ahora buscamos recubrimientos también por vía electrolítica, con propiedades funcionales, pero hacia más aplicación mecánica industrial, pues tenemos recubrimientos níquel, fósforo, carburosilicio o colbalto boro que nos proporcionan una alta dureza. Esto pensando en algún momento que fueran una alternativa para la sustitución del cromado, en particular tal vez componentes aeronáuticos. Dentro de los recubrimientos antibacteriales, bueno, tenemos otra variedad de recubrimientos que se han estado trabajando y pues aquí lo que se ha encontrado es que podemos tener un efecto inhibitorio hasta el 99% para algunas bacterias. Entonces, todas las superficies que estén en contacto con manos de personas, por ejemplo, el pasamanos en los transportes, en los carritos del súper, pues son una fuente de proliferación de bacterias. Entonces, pensamos que eso pudiera ser una aplicación muy interesante para poder evitar el contagio, sobre todo ahora en estas situaciones tan complicadas, de contagio por bacterias, por virus. En el ámbito de los recubrimientos que van más por principios físicos, podemos tener un aleado mecánico, el rociado térmico, vaporización física y bueno, pues con esto podemos codepositar nanopartículas. Todos estos recubrimientos utilizados van para una aplicación muy particular. Se utilizan en piezas también muy particulares, sobre todo por el tipo de geometrías que pudiéramos estar empleando por las superficies en las que pudiéramos estar empleando recubrimientos, que pueden ser superficies muy grandes. Entonces, un rodillo que mide tres metros por vía electrolítica ya presenta, pues bastantes complicaciones. Entonces, habría que buscar una manera de hacer un recubrimiento por otro tipo de vías que nos permitan tener las mismas propiedades. En este sistema, bueno, en esta parte de tratamientos de superficie, en mi caso muy particular, yo estoy más enfocada en el cromado, buscando mejorar algunas propiedades, ¿no? Y básicamente tratando de conocer el elemento para poder tener una mejor propuesta o de buscar similitudes en algún otro candidato. El cromo hexavalente, ustedes saben que lo podemos utilizar. Una de sus bondades es que lo podemos utilizar tanto en aplicaciones decorativas como en aplicaciones más funcionales. Esto dependerá de el grosor de las capas que podamos depositar y, pues, finalmente de las propiedades que obtenemos con cada una de estas aplicaciones. Una de las alternativas para el cromo hexavalente, pues, naturalmente sería el cromo trivalente, que es menos tóxico y que además, en cuestión energética, pues, utiliza menos electrones para depositarse que el cromo hexavalente. Sin embargo, en este tema, ya actualmente se tienen recubrimientos desde el punto de vista decorativo. Ya hay muchas formulaciones que se utilizan en el mercado. Sin embargo, la parte funcional que se busca en el cromo trivalente, pues, no ha sido muy bien lograda. Uno de los problemas es que tiene una química muy compleja. Se forman complejos hexacoordinados que son muy estables y que nos impiden llevar a cabo esa reducción que fácilmente podemos llevar a cabo con el cromado hexavalente. Se han tenido o ha habido propuestas en baños orgánicos con soluciones acuosas y ninguna de estas ha proporcionado, pues, las propiedades que se buscan o que se obtienen a través del cromo hexavalente. Permítanme mostrarles a qué me refiero. Esta es una microestructura que se utiliza de manera industrial y vemos una estructura muy compacta. Sí tiene sus fracturas, pero son micro fracturas que de alguna manera nos dan un mallado que también es muy utilizado porque podemos utilizarlo como reservorios para algún lubricante. Por ejemplo, en la parte automotriz, en los pistones de los autos, esto es muy utilizado porque aquí podemos tener líneas de lubricante que nos van a servir muy bien para limitar esa fricción que tenemos en esas piezas. Y en esta imagen de abajo tenemos la estructura que se forma en un cromo trivalente. Entonces, como podemos ver, no es tan compacta como la del hexavalente y este tipo de estructura tiene la problemática de que cuando empieza a crecer se fractura, es muy frágil y pues no nos permite crecer más que dos o tres micras cuando mucho. Solamente por eso lo podemos utilizar para acabados decorativos. Y al final tenemos una estructura en superficie pues muy nodular, contraria a lo que buscamos en un cromado hexavalente que es lisa, brillante y que, bueno, no podemos tener con el cromo hexavalente. Con esto, entonces, teniendo un poquito en mente esa, bueno, sabemos producir el cromo hexavalente, el cromo trivalente por vía electrolítica y por el otro lado sabemos que la superficie del material de base pues es muy importante para poder tener unos acabados como lo estamos pensando, muy lisos, brillantes, ¿no? Entonces, aquí pensábamos combinar o pensamos combinar la modificación del material de base por medio de un láser y sobre esa superficie del acero, en este caso, pues hicimos un recubrimiento de cromo. Para este caso, utilizamos un láser pulsado de, con una duración de 50 centosegundos por pulso y lo que hicimos, bueno, el láser que teníamos era una fuente de titanio zafiro, utilizamos un acero al carbono, que es un acero que se utiliza comercialmente para muchas, muchas aplicaciones y lo que hicimos fue hacer una, un micro maquinado de 50 líneas en paralelo. Cada una de estas líneas tuvo una separación de 30 micras y entonces lo que lograbamos ver pues era una modificación, sí, superficial y aquí, bueno, pues como no sabíamos mucho cómo interaccionaba el láser con la superficie de acero, bueno, pues teníamos una eyección de material hacia los lados que no era muy deseable. Entonces, estuvimos modificando las condiciones de operación del láser hasta que logramos obtener una superficie enmayada, nanométrica, que fue muy favorable para lo que nosotros buscábamos. Déjenme comentarles que el cromo, cuando se deposita en una superficie, le gusta mucho reproducir la superficie de base. Entonces, en ese entendido, queríamos tener una superficie nanoestructurada que nos permitiera por un lado tener un anclaje mecánico, pero que nos limitara a la formación de defectos del recubrimiento. Como pueden ver, esta es la superficie obtenida, que es nanoestructurada en tipo malla y aquí ya le pusimos un recubrimiento de cromo. Entonces, lo que vemos es que obtenemos un recubrimiento extremadamente liso, sí se producen las fisuras, que además son las deseadas, que son de muy cortitas microfisuras, pero que además ya estamos eliminando en gran cantidad los defectos que tenemos en la superficie de nuestro acero. Así se vería ya el recubrimiento de cromo ya desde el punto de vista superficial. Y con eso, pues, hicimos algunas pruebas muy, muy prácticas. Digo, además de toda la caracterización electroquímica propia de estos recubrimientos, una de las cosas que buscábamos era la parte hidrofóbica. Y entonces vimos el ángulo de contacto. Aquí teníamos una superficie sin modificar en donde vemos que, pues, tenemos un ángulo de contacto que permite que la gota se extienda sobre la superficie. Y aquí lo que vemos es que empezamos a tener, pues, una hidrofobicidad muchísimo más marcada. Y para eso, para ciertas aplicaciones, pues, resultaba muy interesante tener este tipo de recubrimientos con una técnica que no habíamos utilizado, ¿no? Que es, en este caso, un láser pulsado. Otra de las ramas que también he estado trabajando, pues, es el anodizado, en particular del aluminio. Y esto nace porque en la industria aeronáutica utilizan mucho el aluminio y, sobre todo, el aluminio anodizado. Para fuselajes, para estructuras, ventanas, en fin, en muchas aplicaciones de la parte aeronáutica. ¿Qué es lo que ellos hacen normalmente? Hacen el perfil de aluminio, lo anodizan, un anodizado duro, y sobre de este van a colocar capas de primer, de pintura, y todavía le colocan en superficie, pues, un mallado de cobre para la protección de, por ejemplo, en este caso del fuselaje. Entonces, nosotros decíamos, bueno, si logramos tener bajo el mismo concepto un aluminio anodizado en duro, pero que no tengamos que ponerle todas las capas posteriores de pintura y de malla de cobre, pues, a lo mejor logramos reducir los procesos. Entonces, hicimos, tomamos un aluminio grado aeronáutico, le hicimos un anodizado duro y de ahí empezamos a jugar con algunas, algunos elementos como recubrimientos que pudiéramos poner en él, en superficie. Hicimos un electropolimerizado con polipirrol, los polímeros conocidos por conductividad son el polipirrol y la polianilina, y en este caso nos quedamos con el polipirrol para ver si podíamos tener una superficie conductora, y además pensamos que todavía pudiéramos mejorar esa conductividad que nos daba el polipirrol, agregando una modificación con el óxido de grafeno reducido, siempre pensando, sin perder de vista, que queremos una propiedad conductora en superficie. Con esto, estos son los recubrimientos que ya hemos obtenido. Aquí también una de las partes que nos interesaba es ver si podíamos tener una influencia con los ataques químicos en superficie para poder tener una superficie activada que pudiera recibir el recubrimiento sin tanto problema, porque recordemos que para poder realizar un recubrimiento por vía electrolítica necesitamos que la superficie sea conductora. Si no tenemos esa condición de conductividad, pues es muy complicado hacer un recubrimiento. No es imposible, pero tenemos que agregar pasos para poder volver esta superficie conductora. Entonces, cuando nosotros tenemos el aluminio y lo anodizamos, lo que estamos creando es una superficie básicamente aislante. Entonces, encontramos que podíamos controlar esas condiciones para volver una superficie semiconductora que nos permitió poder depositar el recubrimiento del polipirrol. Entonces, aquí ya tenemos estas comparaciones y aquí del lado derecho ya tenemos el recubrimiento con un tratamiento químico que nos da una mejor superficie más homogénea, en donde podemos ya incluir el óxido de grafeno reducido. Hasta ahorita, las conductividades en donde que hemos alcanzado con este, pues están alrededor de 0.2 cimes por centímetro cuadrado. Todavía está en estado de investigación, pero pensamos que podemos aumentar todavía un poco más esa conductividad superficial. Y siguiendo con la idea de estos recubrimientos y de buscar conductividades superficiales, siguiendo con la idea del aluminio, pues ahora otra de las alternativas podía ser la vía física, los recubrimientos por deposición física. Continuamos con la deposición sobre aluminio de un polímero, polipirrol y polianilina, pero ahora lo hicimos por vía química con una técnica asistida por plasma. Entonces, aquí ya tenemos el recubrimiento del polipirrol. Este fue por PAPVD y por PACVD. Son técnicas asistidas por plasma, la deposición física y la deposición química. Con esto, vemos que podemos tener un recubrimiento nanoestructurado y aquí la ventaja que tenemos es que la conductividad es mayor que lo que hemos obtenido por la vía electrolítica. Sin embargo, aquí la comparación es el tipo de aplicación son para propósitos bien diferentes y además para piezas muy diferentes, mientras que aquí estamos tratando piezas más pequeñas, básicamente tal vez pensando en semiconductores. En el otro lado estamos pensando en piezas muchísimo más grandes que van por vía electrolítica. Y la conductividad aquí ya la tenemos en 10 a la 2 Siemens por centímetro cuadrado. Y esto es grosso, grosso modo lo que yo realizo un poquito en el área de los tratamientos de superficie. Y ahora quisiera comentarles lo que hemos realizado en el tema de colaboración entre los diferentes centros, en una colaboración más transversal, pensando en una necesidad más actual con esta situación de la pandemia que vivimos en este año, el año pasado, y pensando en nuestros estudiantes. Realizamos un proyecto para conformar una red de laboratorios virtuales entre los diferentes centros de investigación, con la idea de poder atender a los estudiantes por vía remota. Pero básicamente no era solamente la parte de clases, que esa es una más educación a distancia, sino pensando en que pudiéramos tener el manejo experimental por vía remota. Pero también pensando en que estas técnicas que les he mostrado pudiéramos hacerlo por vía virtual, permitiendo también una interacción muchísimo más cercana en los diferentes centros. Y con esto desarrollamos la red de laboratorios virtuales. Este proyecto surge con la pandemia, que si ya bien veníamos pensando en que la educación a distancia es algo que facilita y que llega a muchísimos más estudiantes, pues ahora pensábamos en que nuestros estudiantes estaban un poquito atorados porque no podíamos darles el ingreso a los laboratorios. Y bueno, pues eso tenía una repercusión muy grande. Entonces, tratando de cuidar la salud y tratando de dar un acceso a la vía experimental de los estudiantes, pues realizamos un proyecto en un tiempo récord de cuatro meses entre nueve centros de Conacyt. En esta red están involucrados nueve instituciones. Atendemos entre todos alrededor de mil quinientos estudiantes. Nos permite avanzar en los proyectos de manera no presencial, no todo porque finalmente en cuatro meses teníamos que pensar cómo les dábamos, por ejemplo, acceso a las técnicas, en nuestro caso, por ejemplo, a las técnicas electroquímicas. ¿Cómo le hacíamos? Necesitábamos tener un control remoto de estos equipos, hacer algunos análisis vía remota. Entonces, bueno, pensando en todo eso, pudimos reforzar las capacidades para permitir que el trabajo experimental de nuestros estudiantes lo pudieran realizar por vía remota. Se creó una red de laboratorios virtuales que es única en el país. Y con esto no quiero decir que no haya otros laboratorios virtuales. Lo que digo es que en red, en centros especializados como lo somos los centros Conacyt, no existe una red de este tipo. Estamos trabajando con modelos y con simulaciones en realidad virtual que nos permita realizar pues esta experimentación en escenarios de operación a distancia y que sea lo más parecido a estar en presentes en un laboratorio. Nos facilitó mucho la colaboración transversal entre los diferentes centros. Pensamos en que esto también nos optimiza los recursos y los equipos con los que contamos los diferentes centros. Y aquí, bueno, pues integramos a un centro de corte social que es el CIESAS. Dado que su concepto de laboratorio es muy diferente a lo que nosotros, los centros más científicos tecnológicos tenemos como laboratorio, el CIESAS introduce un concepto de laboratorio social para la conservación de las lenguas indígenas. Esto es el portal, nada más en un momento les presento ya lo que hemos hecho, a partir del cual podemos ingresar a un campus virtual en donde estamos colaborando las nueve instituciones. Estos son los proyectos y las instituciones que participamos en este proyecto. el CIATJ, el CIATQ, CIDETEC, CIESAS, el CIMAP, CIO, CICA, COMIMSA y ECOSUR. Cada una de estas instituciones ha desarrollado este tipo de proyectos que son pues varios puntos para sus diferentes necesidades y que ahora ya podemos colaborar. Ahora estamos tratando de ver, déjenme decirles, iniciamos el proyecto pensando en nuestras comunidades propias. El siguiente paso es ver la interacción de estudiantes de alguna de las instituciones que pueda interaccionar con las demás instituciones por algún equipo, por alguna materia, por ejemplo, pensando en que pudiéramos ya tener un poquito más adelante proyectos en común. Esto nos permite relacionarnos de una manera muchísimo más fácil. Que en otro esquema o en el que veníamos trabajando es si yo necesito caracterizar alguna muestra por algún equipo especial que yo no tengo, pues tengo que ver a la otra institución, tengo que ir, tengo que hacer una estancia en donde está la otra institución y de esta manera se disminuye toda esa logística, incluso en gasto, porque ahora simplemente podemos mandar las las muestras con la institución y decir, bueno, estas son mis condiciones y damos un acceso remoto y entonces se puede manipular la preparación, el análisis de alguna de las muestras por vía remota. Entonces, eso es algo que nos ha gustado muchísimo. Y permítanme mostrarles ahora cómo está esta entrada al portal de los laboratorios virtuales. Aquí iniciamos con una, un, la entrada al portal es un carrusel, es una imagen, un video que tiene todos los logos de las instituciones que estamos participando. Esto era simplemente pensando, bueno, todas las instituciones estamos unidas bajo un mismo concepto, bajo un mismo hilo conductor y podemos colaborar entre nosotros, ¿no? Una vez que termina este, esta sección, que se puede muy bien saltar una vez que lo ven o bueno, si no quieren pasar por esta parte, se puede saltar y entonces entramos a una parte que nos recibe esta doctora virtual. La más cordial bienvenida a los laboratorios virtuales de Conacyt, me encuentro a tu disposición. Si posicionas tu cursor sobre un determinado edificio, descubrirás el nombre del centro al que pertenece. Para acceder a tu centro Conacyt, haz clic en el edificio correspondiente. Para rotar la cámara, presiona el botón derecho de tu mouse y manténlo en movimiento. Ahora mismo puedes dar un vistazo al campus. Este es el campus virtual y se ha pensado que los edificios estén distribuidos como si fuera un campus completamente universitario, por ejemplo, ¿no? Un campus tecnológico, lo podemos pensar así. Por el momento, asociamos edificios virtuales. Estamos trabajando en asociar algún edificio que sea emblemático de cada una de las instituciones para que nos represente realmente a cada uno de nosotros. Y bueno, les presento también lo que hemos hecho para SIDETEC en nuestro caso, que son básicamente técnicas electroquímicas. Esta es una de las aplicaciones. Tenemos otra que es de simulación de las técnicas, como les comenté, por ejemplo, para los recurrimientos para evaluación de propiedades electroquímicas. Está una simulación y aquí es el control remoto de uno de nuestros equipos. que corresponde al laboratorio virtual del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, SIDETEC. Tenemos habilitados dos laboratorios, uno de ellos para que puedan simular sus experimentos electroquímicos de manera virtual y por otro lado tenemos un laboratorio que nos permite tener el control de un equipo de los que se utilizan típicamente en los experimentos de electroquímica, conocido como potenciostato. Si damos clic, entramos al laboratorio. Nos da una bienvenida al usuario. Posteriormente viene un calendario donde si le damos clic, nosotros podríamos hacer reserva de alguna sala en alguna fecha solicitada. Hacemos la reserva y por último está la parte del potenciostato remoto, que es ya hacer los experimentos de manera remota. Ahora nos vamos hacia la cámara 1 y en la cámara 1 lo que estamos viendo es básicamente el sistema el cual consta de un brazo robótico y este brazo robótico va a interactuar con una celda electroquímica la cual consta es una disolución que tiene tres electrodos, un electrodo de referencia que es de calomel saturado, un electrodo de trabajo que es de oro y un electrodo auxiliar que es un alambre de platino. Básicamente lo que se hará en este experimento se aplicará una diferencia de potencial entre un electrodo de referencia y un electrodo de trabajo y mediremos una corriente asociada a un proceso de reducción o de oxidación. Si nosotros damos hacia la cámara 2 lo que estamos viendo es el electrodo de ahora lo que hacemos es nos pasamos nuevamente a la cámara 1 y podemos habilitar la opción de pulir el electrodo. El vaso robótico toma el electrodo y aquí podemos ver que hay una una pulidora la cual tiene una superficie fina que lo que hace es limpia el electrodo. A esta superficie se le pone una suspensión de alumina o de polvo de diamante de tal forma que está puliendo perfectamente el electrodo. Una vez que se termine este pulido lo que se tendrá que hacer es enjuagar con agua para remover el exceso de la alumina o del diamante. Lo está removiendo con un material especial. Una vez terminado este procedimiento el instructor da un clic en el brazo robótico y ahora el brazo robótico va a llevar el electrodo hacia la disolución. Lo coloca perfectamente y el brazo regresa a su posición original. Posteriormente lo que podemos ver es que el instructor coloca los electrodos conectados hacia el potenció estatus tal como se muestra en el diagrama. Electrodo de referencia, electrodo de trabajo y electrodo auxiliar. Una vez hecho este experimento vamos hacia conexión remota y lo que estamos viendo es una gráfica de corriente contra potencial que nos podrá registrar los procesos redox. Comencemos con un valor de un potencial inicial de cero que es el potencial conocido como de circuito abierto donde no sucede ninguna reacción electroquímica. Posteriormente pondremos una velocidad de barrido de 100 milivolts por segundo. Pondremos un potencial 1 que es un potencial de inversión. Este potencial lo pondremos en cero. El siguiente potencial lo pondremos en punto 320 y le diremos que el experimento lo repita unos 10 ciclos. Y básicamente se empieza a hacer el experimento. Aquí lo que estamos viendo es una reducción de hierro 3 a hierro 2. Posteriormente al electrodo vemos que el hierro 3 pasa nuevamente a hierro 2. Entonces básicamente con este experimento lo que estaríamos midiendo son procesos de oxidación, procesos de reducción. Esto se puede caracterizar para diferentes materiales. Muchísimas gracias. Y bueno, como ustedes pueden ver, hemos trabajado en todas las áreas que les comenté, en nuestras áreas de aplicación. Todos estos proyectos, pues bueno, nacen de la atención de una necesidad, sobre todo este de laboratorios virtuales, pues la necesidad de que nuestros estudiantes pudieran trabajar a distancia, ¿no? Con esto, bueno, pues la articulación transversal entre los centros se facilita y buscamos la optimización integral de nuestros recursos, ¿no? De todos los centros tenemos muchísimos recursos y entonces esta es una manera de poderlos aprovechar. Estamos estableciendo las reglas de operación y la colaboración entre nosotros. Como les decía, la idea es que los estudiantes de las diferentes instituciones puedan hacer uso de todos los recursos que tenemos disponibles ahora. Y en particular, pues esta es una invitación al INAOE para poder favorecer esta colaboración entre todos los demás. No solamente con CIDETEC propiamente que vemos que tenemos algunos puntos en común, sino con todos los demás centros aprovechando esta infraestructura. Nuestro interés es que podamos desarrollar pues temas en conjunto, colaboraciones para poder atender problemáticas que cada día pues son más complejas y que de repente una sola institución es difícil que pueda darle solución. La idea es en conjunto hacer una sinergia para poder dar mejores soluciones de una manera más eficiente a estas problemáticas que tenemos presentes en el país. Y pues por mi parte eso sería todo. Con esto dejo de compartir y pues estoy abierta a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Edmundo, ¿gusta hacer un comentario o podemos pasar ya a la ronda de preguntas? Si es que alguien en YouTube ya tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora Julieta. Bueno, pues solo mencionar que esta es una muy buena oportunidad para iniciar los lazos de colaboración científica, tecnológica y de innovación con otros centros públicos de investigación. Como lo mencionó la doctora Julieta, no son solamente estos nueve centros. Hay más centros afines entre ellos y a través de esta red de colaboración de laboratorios virtuales podemos complementar nuestras capacidades y extender nuestro potencial. Entonces aprovecho el momento para dirigirme también a la comunidad de científicos y científicos y tecnólogos del INAOE y al público en general para que vean esto como una posibilidad de relación con nuestro entorno, con nuestro sector público, privado, con el sector industrial. Bien, y bueno, pues si hay preguntas, Monse, pues adelante con ellas. Gracias, muchas gracias, doctor. Sí, hay una pregunta. Bueno, tenemos saludos de diferentes personas, a lo que agradecemos muchísimo a todos por sus saludos y las felicitaciones también a nuestro instituto por sus 50 años de trayectoria. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo. Y hay una pregunta del doctor Daniel Durini. Nos pone, muy interesante, el proyecto de laboratorios virtuales. ¿Está contemplada la posibilidad de expandir a los participantes? ¿Cómo lo podría hacer en el INAOE? Gracias por la pregunta. Sí, está considerado que esta red pudiera abarcar primero más centros. Sabemos que esta temática de laboratorios virtuales puede crecer tanto como queramos. Sin embargo, bueno, también necesitamos muchos recursos. Entonces, la invitación para el INAOE es, sí, me encantaría que el INAOE formara parte de esta red. Es un centro muy, muy reconocido, con muchísimas capacidades y con muchísima infraestructura, ¿no? Entonces, aquí es, como empezamos este proyecto, es definimos cuál era el punto, digámosle, o permítame utilizar la palabra crítico o de mayor interés para poner en esta red de laboratorios. Y permítame hacer una analogía con Cominza. Cominza decía, bueno, mi interés es, sí, tengo las capacidades, la parte de alumnos, pero me gustaría que los clientes con los que tratamos pudieran tener un acceso a ver mis capacidades como centro. Entonces, el interés es, estas tecnologías o estas técnicas son las que pongo en la red virtual. Y los centros, también dijimos algo muy parecido. Si yo tengo un proceso, en nuestro caso SIDETEC, que necesitamos, por ejemplo, somos electroquímica, lo que más nos representa, pues, como ustedes vieron, fueron los procesos electroquímicos, los sistemas que los podemos caracterizar desde el punto de vista electroquímico. El pan de todos los días es el potencióstato. Entonces, es lo primero que tenemos que poner en vista. Y después de eso es, ahora sí, cliente, bueno, a ver, necesitas algo de este estilo, de este tipo de procesos. Pues, mira, tenemos esta parte. Y además, no solamente es poner este concepto de laboratorio. Podemos hacer un recorrido virtual por las instalaciones de las instituciones. Entonces, eso ya también da una puerta para poder mostrar las capacidades o los puntos interesantes que ustedes quieran mostrar a la red o a estudiantes, a clientes, en fin, la posibilidad es la que ustedes definan. El punto que ustedes vean en común o que quieran enlazar con la red, eso lo definen ustedes. Es un trabajo interno que se discute y que, bueno, hay que trabajarle para ponerlo en línea porque no todos lo podemos poner en línea. En nuestro caso, por ejemplo, un potencióstato normal no necesariamente tiene el control remoto. Entonces, hay que poner esa interfase para que pueda ser controlado vía remota. No todo puede ser por simulación. En fin, equipos grandes, por ejemplo, tenemos en línea microscopios de transmisión que tampoco tenían el control remoto. Entonces, hay que poner las tarjetas, hay que poner el software que lo controle vía remota. En fin, son esos, yo le llamo detalles mayores que nos permiten poner cosas de manera virtual, de manera remota. No sé si con esto contesto a la pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a la directora del CIDETEC, es momento de que lo hagan. Digo, no tenemos otra, tenemos más comentarios de felicitaciones. Entonces, si me permiten, en lo que llegan más preguntas, quisiera proyectar el reconocimiento, doctor Edmundo, para que lo empecemos a leer, en lo que esperamos a ver si la gente se anima a preguntar un poquito más. Muy bien. Van a proyectar el reconocimiento. Sí, así es. ¿Ustedes me indican si ahí se ve? Sí. Ok. Ahí se puede ir. Muy bien. Entonces, me parece correcto. Creo que ahora ya no se ve. Ya no se ve. Ok. Yo creo que si lo dejas en el, eso, allí en ese formato. Ok. Ahí está muy bien. Yo aprovecho para comentar que es muy bueno que la doctora Julieta Torres nos haya mostrado lo que el CIDETEC está realizando. Yo creo que una acción muy interesante sería mostrar de manera abierta, a través quizá del portal o de este sitio virtual, las capacidades de todos los centros públicos, no solamente de estos nueve o diez, sino de los 26 o 27 centros públicos, porque me parece que eso es una situación que no ha ocurrido. Nuestra sociedad no conoce del todo las capacidades que hay instaladas de investigación, de desarrollo tecnológico e incluso de innovación. Entonces, sería muy útil y me parece que eso es una iniciativa que también ya había arrancado por parte de Comimsa. Y qué bueno que ahora se integra con esta propuesta de laboratorio virtual, porque yo creo que finalmente va a permitir que la sociedad mexicana conozca las capacidades de todos estos centros públicos de investigación. Es increíble cuando ustedes juntan todas las capacidades de los 27 centros públicos de investigación, se darán cuenta que es la segunda fuerza científica y tecnológica del país, después de la UNAM. Obviamente, la UNAM es la institución de mayor tamaño, de mayor presupuesto, de mayor capacidad en términos de recursos humanos, científicos y tecnológicos. Después de ellos, los 27 centros públicos de investigación ocupan la segunda posición. Y en tercer lugar aparece Simvestaf y Politécnico. Entonces, es muy importante reconocer este potencial y, pues, a través de estos portales virtuales, mostrarlo hacia nuestra sociedad. Efectivamente, el mundo. La idea también es que esto se dé a conocer a la sociedad. Sabemos, por ejemplo, la parte de las universidades que pudieran querer, que tampoco saben primero las capacidades que tenemos y, por el otro lado, puede haber una necesidad de decir, bueno, necesito, por ejemplo, caracterizar algo. Bueno, también estar abierta bajo las reglas que podamos poner esa interacción. La idea, por ejemplo, con los centros sociales es poder llevar esta tecnología, este conocimiento científico a comunidades indígenas, porque estamos trabajando, por ejemplo, en la traducción de algunas prácticas, de algunos conceptos, algunas lenguas. Entonces, es una manera de acercar este conocimiento, este desarrollo tecnológico a las comunidades del país. Muy bien. Monse, ¿tenemos alguna pregunta? No, doctor. Hasta ahora no nos ha llegado ninguna otra pregunta. Muy bien. Entonces, yo creo que procedo al reconocimiento que le otorgamos a la doctora Julieta Torres González por esta plática realmente muy interesante, porque siguiendo los mismos términos electroquímicos, yo creo que se ha convertido en un catalizador, precisamente para motivarnos a buscar una interacción mayor y en términos de extensión hacia otros centros públicos de investigación y en términos de detalle científico. Bueno, voy a proceder entonces a leer el reconocimiento. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica otorga el presente reconocimiento a la doctora Julieta Torres González por impartir la charla, la electroquímica y el INAOE. Nuevos retos. En el marco de los festejos por el 50 aniversario del INAOE y viene este firmado por su servidor, el doctor Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, director general del INAOE. Y aprovecho para comunicar a la audiencia que el 50 aniversario del INAOE ocurre el día 12 de noviembre del presente año, para que tengan conocimiento de ello. Y bueno, pues no me resta más que agradecer una vez más a la doctora Julieta Torres por su excelente plática del día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, El Mundo. De veras un placer por esta invitación. Muchas gracias. Y pues bueno, yo creo que estas charlas nos sirven mucho para acercar a las instituciones, para saber qué hacemos y poder tener puntos en común para favorecer esa colaboración que tanto necesitamos. Así es. Muchísimas gracias, doctor Edmundo Gutiérrez, doctora Julieta Torres. Muchísimas gracias a los dos por esta interesante charla, por esta perspectiva que nos da del SIDETECO. Muchísimas gracias. Yo nada más quisiera invitarlos. El día de mañana vamos a cerrar estas conferencias con motivo del 50 aniversario del INAOE. Con la conferencia, una posible conexión entre el mundo físico y el digital del doctor José Cruz Pineda Castillo, director general del SIDESI. Es en punto de las 4 de la tarde, aquí mismo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados y nos sintonizamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, buen día.